Pues es mentirosa su boca, es engañosa su diestra. Señor, cantaré para ti un cántico nuevo. Tocaré para ti con un arpa de diez cuerdas. Tú que das la victoria a los reyes. Tú que salvas de la espada mortal a tu siervo David. Líbrame y sálvame de la mano de la gente extranjera. Pues es mentirosa su boca, es engañosa su diestra. Sea nuestros hijos como plantas que en su juventud van creciendo. Sea nuestras hijas pilares tallados que sustentan un palacio. Que rebocen nuestros graneros de toda clase de granos. Que las ovejas aumenten por miles, por millares en nuestros campos. Que vayan bien cargados nuestros bueyes. Que no haya brecha ni grieta en las murallas. Que no haya gritos en nuestra plaza. Feliz el pueblo que esto tiene. Feliz el pueblo que al Señor tiene por Dios. Mi nombre es Alma Gutiérrez.